No es el papá, ¿qué? No, por favor, no Por favor, que ingresen los parándalos No, por favor Alan Castillo, más conocido como Robotin, contó hace unas semanas como el nuevo virus afectó su economía y también a su familia Es así que este lunes se presentó en el programa de Andrea Llosa Pues tenía la sospecha de que uno de sus hijos, el menor, no era suyo Mi padre no es el papá ¿Por qué? ¿Por qué? Nunca fui malo contigo Eso me pudiste mentir así, Jasmine Tú no sabes cómo amo a mis hijas ¿Por qué? Jamás fui malo contigo y siempre te fui sincero, Jasmine Arruinaste mi vida, Jasmine La poca vida que me queda, porque tú sabes que hasta enfermo estoy, Jasmine ¿Por qué? Dime pues, dime ahorita, ¿por qué? ¿Por qué, Jasmine? ¿Por qué tres años que tiene mi hija? O sea, hace cuatro años ya me engañas, Jasmine Y nunca me pudiste decir la verdad, Jasmine, dejaste que me encariñe con mi hija, Jasmine De una manera que tú no puedes, por lo menos, el artista contó que sus sospechas iniciaron al no tener vida de pareja con la mamá de los menores, Jasmine Rojas y las fechas de concepción y nacimiento no coincidían, él contó en el programa que jamás estuvo enamorado de Jasmine, su actual pareja, pero seguían juntos por la familia Jasmine Jasmine, la pareja de Robotín, contó que tenía sospechas de su último hijo, pero sí tenía la seguridad que las dos mayores eran hijas del artista Y ella afirmaba decir que no tenía duda alguna de eso Tras las pruebas de ADN, Castillo confirmó que sí es padre de su primera hija, sin embargo, la segunda no es de él y tampoco el menor de todos, el bebé de cuatro meses, tampoco es del cómico Al enterarse de ello, Robotín no aguantó las lágrimas y se quebró en vivo en el programa de Andrea Yosa No, no es el papá ¿Qué? No, por favor, no Por favor, que ingresen los parambiados No, por favor, no Misaila Misaila, por favor, no No Misaila, no Ya Misaila, no Por favor, no Jasmine, no Por favor, señor Qué mala eres, Jasmine Alan Mírame los ojos Mírame Es que no lo puedo Alan, Alan Alan, por favor Tras tener la verdad en sus manos, Andrea Yosa señaló que Robotín recibirá toda la ayuda psicológica que necesita, mientras que Rojas deberá afrontar problemas legales Suscríbete a mi canal, activa la campanita para obtener más de Noticias Perú Mírame los ojos 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 Mírame los ojos